The Human Centipede, el cien pies humano en Latinoamérica, es una película que sin lugar a dudas ha penetrado como un taladro en la cultura popular, y con mucha razón, ya que desde el 2009 ha estado presente en las pesadillas y subconsciente de todos aquellos amantes del horror sangriento, asqueroso y mórbido, ese que ocasiona dolores de estómago, mareos y un trauma permanente a los débiles de mente y de corazón blando, pero antes de comenzar con este análisis, tengo que advertirles que este video contiene spoilers, no solo spoilers, les explicaré la trama y parte de la película, así que si no han visto la película les sugiero que la vean antes de estar de arenosos quejándose que se las eché a perder, cosa que a mi parecer no es posible, ya que el título es autoexplicativo, pero bueno, sin más que agregar, comenzamos. Desde el principio sabes que el buen doctor está algo tocado, es decir, ¿quién se pone a ver con tanto cariño una fotografía de un Rottweiler oliendole el trasero a otro? Pero espera, hay más, ahora son tres perros. La primera impresión que nos da el doctor, nos da a entender que es un zoofílico de closet, pero como apenas estamos entendiendo qué es lo que está pasando, le daremos el beneficio de la duda. La médula de la película gira en torno a Lindsay y Jenny, dos turistas estadounidenses quienes viajan por Europa para pasar un buen rato, pero que al pasar por Alemania, una de las llantas de su vehículo revienta, pero como ninguna de las dos sabe cómo cambiar una llanta, ya que por supuesto, los intrincados mecanismos de un gato hidráulico son tan complicados e intrincados, que dos personas en su plena capacidad mental y física no son capaces de averiguarlo. Pero como sabemos, tanto en las películas pornográficas como en las de horror, la lógica no existe y queda completamente fuera del cuadro, para darnos solamente la jugosidad de la ambrosía que vinimos a buscar. Bien, ambas mujeres mojadas por la lluvia, llegan por suerte al cómodo y cálido hogar del buen doctor Joseph Hayter, el zoofílico de closet que vimos al principio, pidiendo un teléfono para llamar a un experto cambiador de llantas, para que las ayude con su predicamento. Sabemos que el doctor trama algo, con las preguntas que les hace a las chicas. El tipo es raro. ¿Es un raro? Es raro. Es decir, el tipo tiene en la sala de su casa un cuadro con dos siameses. Luego nos damos cuenta que el Hater Dr. Hater, que bien le quedó el nombre, es un renombrado cirujano retirado especializado en la separación de gemelos siameses. ¡Qué buen gusto de arte tiene el buen doctor! Pero desde ahí, la cosa comienza a ponerse peleaguda. En un abrir cerrar de ojos, ambas chicas se encuentran luchando por sus vidas, al sentir que sus cuerpos no responden. El colérico doctor las había drogado, y ambas chicas ahora se encuentran en pánico amarradas en camillas de hospital, junto con un japonés escandaloso gritando en japonés, con el doctor tranquilamente explicándoles quién es él, a qué se dedica y qué es lo que les va a hacer, con un detalle preciso y exacto, como el escalpelo de un cirujano. Era de esperarse, ¿no? El tipo muere por un poco de atención. Al ser un cirujano renombrado, al retirarse se volvió frío y solitario. ¿Quién no se volvería loco encerrado dentro de su casa con un ideal en la mente y un sueño en el corazón? Esto es material poético, señores y señores. Debería ser parte de la literatura esencial y obligatoria en la educación básica. Es hermoso. Una de las chicas intenta escapar, pero no llega muy lejos, y es atrapada de nuevo por el doctor Heiter. Al ver que es una chica problemática, la castiga como sólo él sabe hacerlo. Heiter, como dijo, se especializa en separarse a meses, pero su verdadera pasión, su propósito en la vida es unirlos. Crear por medio de la cirugía cuerpos compatibles unidos por la suturación de sus tejidos y hacerlos únicos y diferentes, como los hipsters vegetarianos feministas hardcores. Prepara los cuerpos anestesiados de sus invitados de honor y se dispone a cortar dolorosamente las mejillas de las chicas, extirpándoles los dientes y ensanchando sus mandíbulas. Y me pregunta es, ¿se les antoja un taco de cohete? Ya que él está cortando y masacrando el lano tal cuarnicero de mercado de abastos a los pobres. Después de lo que pareciera ser horas, su creación está lista, viva y caminando, bueno, gateando, ya que modificó tortuosamente las articulaciones de sus rodillas para que no pudieran caminar, y mucho menos correr. Puedes ver con tus propios ojos el horror de los rostros del nuevo cien pies humano, conectados por un solo sistema digestivo, cosiendo la boca de uno en el lano de otro. Recuerdan que Heiter iba a castigar a Lindsay, lo hizo poniéndola en el centro del cien pies, con ambos orificios dolorosamente pegados a los otros dos, sin posibilidad alguna de volver a escapar. Heiter se la pasa maltratando psicológicamente al pobre japonés Katsuro, constantemente agrediéndolo con comentarios racistas, y golpeando a su nuevo cien pies con un doloroso latigo para caballos. Vamos doctor, usted tiene más imaginación que eso. Yo que usted ya los hubiera hecho correr en una pista de obstáculos para perros. Eso, sí sería entretenido. Digo, ¿para qué golpear con rencor a tu nueva mascota, cuando puedes darle lo mejor para que te ame? Bueno, tanto como amor, amor, no se podría, ya que a dos las estás haciendo como el excremento reciclado, pero algo parecido a cariño o dependiente es lo que lograrías obtener. Los problemas llegan sin avisar. Al revisar la salud de cada integrante del cien pies, Heiter se da cuenta que Jenny tiene una seria infección, y que está muriendo, y fríamente le dice que la va a reemplazar. ¿Es en serio? ¿Le jodiste la vida a una mujer? ¿La haces comer desechos humanos rezagados, y aún así le dices que se va a morir, y que tiene que ser reemplazada? Debes de ser el alma de las fiestas, Doc. Esos chistes que cuentas han de ser divertidísimos. Doc, ok, ok. Dos turistas y un japonés entran a un bar. Las turistas le preguntan al japonés ¿Cómo se dice si empiezas en su idioma? Y el japonés responde, ¡Tú comes mi caquita! La secuencia final de la película es algo esperado y digno de ver, donde tu corazón se saldrá de tu pecho y los nervios explotarán del suspenso. Como que no les quitaré eso, para que disfruten este film obviado por la tríptica, pero aclamado por todos aquellos tan morbosos para verla, y hacerla parte de la cultura y el cine de culto. Lo más sorprendente de esta película, es que expertos dicen que el procedimiento es clínicamente posible, y siendo así, debes preocuparte de que algún día, despiertes con un tipo como el Dr. Hater, y te convierta en su nueva mascota. No olviden darle like al video si fue de su agrado, y compártanlo con sus morbosos amigos, para que se deleiten con este clásico que no se pueden perder. Esto es el Vórtice del Terror. Hasta la próxima. No olviden darle like al video si fue de su agrado, y compártanlo con sus